Hoy aquí, en ocasión de su visita a nuestro minoble, William Ciudad de Sogovia, bajo las biminerarias piedras del acueducto que nos lo roma, les contamos el cochinillo asado con el plato. Aquí una tradición que se hace en este mesón, que siempre fue necesario tener el permiso real, el permiso real que ustedes hoy tienen aquí, que dice así, Consejos, justicia, regidores, damas, caballeros, escuderos, oficiales, o perbuenos que me lledes, sabéis que en mi alto, que en mi esclarecido señor, nuestro señor el rey de Enrique, por hacer bien en merced a Pedro Cuellar, su aposentador real, fundador de este mesón, a cuanto les usted tiene en su lajería, otorgó privilegio para que con el ceremonial debido pudiesen hacer el trinchado asado, tierno y choncillo, a la moneda ruda patriarcal, como de necos siglos lo que hicieron remotos pobladores de estas tierras. Por ende, por el privilegio de su sumentado, hijo de Cándido, que fue misionero mayor de Castilla, que fue respetado por su majestad del rey, don Juan Carlos I de España, lo pago en continente, para vuestras señorías, por todos ustedes. Buen provecho. ¡Buen provecho!